Hoy estamos acompañados de mi primita, sí, de Joyce, que nos está enseñando a preparar un delicioso filé miñón al estilo Rosy, al estilo de su suegra. Al estilo suegra. Bueno, ya lo tenemos en el horno, o sea que eso ya lo terminamos y ahora vamos a preparar nuestra pastica. Que se llama férfelo. Que se llama férfelo. Entonces, tenemos dos tazas de las pastas de estrellitas, ok, las vamos a poner en la sartén a término medio el fuego porque si no se nos van a quemar. Ahora, tenemos que revolver todo el tiempo y estar muy pendientes de que no se vayan a quemar. Entonces, por eso hay que ponerlas en fuego medio. Básicamente lo que queremos es que se nos doren. Que se doren, exactamente. Mientras tanto, mientras se doran las pasticas, podemos ir cortando una cebolla mediana en el procesador. Porque la quieres picadita. Bien picadita. Pero tiene que ser bien picadita, bien pequeñito. ¿Por qué? Porque no queremos que la cebolla va a ser más grande que la estrellita. Exactamente. Vamos a ver cómo salieron. Ok. El secreto de esta pasta es que se hace exactamente igual que un arroz. Ah, eso sí es una maravilla. Es lo mismo que si estuviéramos haciendo un arroz. Bueno, ahora vamos a dorar la cebollita. Hay que tener cuidado que la cebolla no se vaya a quemar, ¿no? La pasta está casi lista. Si ven ustedes ahí que está bien doradita, hay que revolverla todo el tiempo y tener mucho cuidado de que la pastica no se vaya a quemar. Entonces hay que ponerlo en fuego bien, bien medio bajo. Ese es el secreto, en medio bajo. Claro. Para que no se vaya a quemar. Ok, listo. Entonces ahora... Ya ahora ya está de buen color. Sí, ya está de buen color. Ya la vamos a retirar. La medida es la siguiente. Por cada taza de pasta, ¿ok? Son dos de agua. Igual que el arroz. Igualito que el arroz. O caldo de... A mí me gusta mucho utilizar el caldito este de pollo porque le da un sabor más rico. Entonces como hicimos dos tazas de pasticas... Necesitamos cuatro de caldo. Cuatro de caldo. Entonces uno... Una... Que son cuatro tazas, ¿no? Estamos también pendiente de la cebollita que se nos está dorando. Vamos a echarle un poquitico más de aceite porque se secó un poquitico la cebollita. Que tiene que quedar bien doradita. Ahora, esta, el caldito, hay que ponerlo a hervir. Exactamente. Y se le va a echar sal porque obviamente a un arroz le echamos sal, ¿ok? Y se le pone un poco de aceite vegetal. Igual que si fuera el arroz. Más o menos una cucharada y media. Exactamente. Una cucharada y media de aceite. Exactamente. Ok, esta cebollita ya está doradita. Entonces apaguémosla. Apaguémosla porque ya... Si la ven, que está bien doradita la cebollita. Sí, perfecto. Bueno, entonces... Ah, ya está hirviendo el caldito. Ya está hirviendo el caldito. Entonces le vamos a echar las pastas. Y le vas a echar un caldito de pollo, ¿no? Pues sí, un cubito... De caldo de pollo. De caldo de pollo. Pues entonces ahora sí. Mientras tanto, mientras que se nos seca un poquito nuestra pasta, nuestro férfelo. Férfelo, ajá. Entonces vamos a hacer nuestros espárragos. Perfecto. Y ven que están los espárragos igualitos que el arroz. Entonces lo tapamos y lo ponemos... Y le bajamos a fuego lento. A fuego lento. Nos vamos a ir a preparar nuestros envuelticos de espárragos. Y vamos a ponerle también corazones de alcachofa. Ay, qué riquísima. Riquísima. Bueno, acompáñenme porque ya lo vamos a hacer delicioso. Bueno, mira, para preparar esto necesitamos espárragos. Pueden ser de lata o pueden ser frescos, como ustedes quieran. Necesitan unos corazones de alcachofa. Yo siempre me encanta usar los corazones de alcachofa que ya vienen en lata porque son súper fáciles, súper descomplicados. No hay que estar limpiando alcachofas y son de muy buena calidad, muy buen sabor y todo. Necesitamos cebolla, tomillo y especies italianas. Bueno, vamos ahora a picar la cebolla. A ver si tú me ayudas a aprender eso. Y le vamos a echar más o menos unas dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a hacer, por decir, el relleno que vamos a utilizar para nuestras, nuestros envueltitos. Un poquito de aceite de oliva, ¿no? Sí, más o menos como dos cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a poner a sofreír la cebolla. Bueno, vamos a ponerle la cebolla. Acuérdate que nosotros necesitamos el aceite que nos haga sinfonía. Sí. Tomás, tú me vas a ayudar a rebondirlo. Perfecto. Una cucharada y media de tomillo. Es importante, se le echa bastantico tomillo y más o menos una cucharadita de las especies italianas. Que nos quede bueno. Bueno, voy a picar ahora los corazones, los corazones de la alcachofa que hay. Son tan deliciosos. Ustedes pueden ver que ya está listo como un arrocito. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la cebolla doradita, ¿ok? Que doramos antes. Y le vamos a echar una lata de arvejitas. Las arvejitas, muy bien. Y lo revolvemos. Ay, qué rico, qué lindo se ve, el color es lindo. Sí, ves que pareciera que fuera un arroz, pero son pasticas. Vamos a dejar ya ahí tapadito. Ya lo dejamos que solito se nos... Ok. Ahora le ponemos el queso feta, más o menos media taza de queso feta. Lo revolvemos bien y ya está listo para nosotros hacer nuestros paqueticos. Me dice mi productor que nos vamos a comerciales. O sea que estén listos porque vamos a preparar nuestros envueltos con la pasta de milhojas. ¡Gracias!